La prensa italiana ha condenado lo que considera una dimisión al ralentí de Silvio Berlusconi. Los medios de comunicación especulan hoy sobre las consecuencias de la anunciada dimisión del Cavaliere. Algunos consideran que esa ambigüedad puede ser destructiva para un país expuesto desde hace meses a la especulación financiera. No creo en la dimisión de Berlusconi, pienso que va a buscar una manera de sobrevivir. Estamos avanzando hacia una campaña electoral confusa, pero no sé exactamente a dónde nos llevará. Es una vergüenza, nunca se había visto hasta ahora una dimisión escalonada. Estábamos echando de menos ya esta muerte anunciada. El Cavaliere ha superitado su salida del gobierno a la adopción de una serie de medidas presupuestarias y reformas económicas prometidas a la Unión Europea que se votarán probablemente antes de que acabe el mes.